Son órdenes. Apenas me está estabilizando. Uy, qué palabra tan técnica. Bueno, no sé en realidad cómo interpretar el tema de lo de la estabilización, pero me alegra que esté alcanzando ese estado de paz. Muy bien. Ah, ya he visto el internet. Muy bien. Camila, vamos con usted. Entonces usted nos va a compartir pantalla a continuación. A continuación usted va a ser la co-anfitriona. ¿Nombrar a Camila era su co-anfitriona? Sí. Camila, compártanos pantalla. Ya. Ahí están viendo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es esto? Entonces estamos en donde Camila. Listo. Vamos a volver entonces al inicio de los inicios, ¿cierto? ¿Alguien le puede decir a Camila cómo volver al inicio de inicios de inicios del principio? Sería con SD, espacio, punto, punto, diagonal a la derecha, punto, punto. Sí. Correcto. ¿Correcto? Ya les salí. Borre una posición. Borre una posición. Punto. Escriba punto. Diagonal a la derecha. No. ¿Qué? ¿Eso es de ahí? Espacio. Punto. Punto. Diagonal a la derecha. No, escribiré Mira el chat El símbolo es diagonal a la derecha O sea, slash Ay, no, no puedo ver los chats Camila, siempre hay una forma, créanme Esa forma consiste en que usted se va hacia arriba Y en la parte superior cuando está convirtiendo pantalla Le salen tres puntos Usted dele click ahí en esos tres puntos Ahí le sale la opción chatear ¿Listo? Listo Y cuando le sale chatear Ese es el slash Ese es, excelente Muy bien, dele enter ahí Enter Súper Démosle entonces PW a ver cómo se ven las cosas ahí Dele enter a ver Y estamos en donde, aparentemente donde coraje el perro cobarde En ningún lugar Pero sí es un lugar Sí, es el root Es la parte inicial Ahora vamos a ver qué contiene eso Escriba ahí LS Enter Bueno, efectivamente Entonces ahí tenemos los diferentes elementos del sistema Acuérdense Si yo escribo por ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Escriba LS Espacio Y pueden observar Hacia la parte derecha Del renglón de Camila Que hay un lugar que se llama S-Bin Que está escrito con azul claro Escriba S-Bin Enter Entonces ahí ya podemos ver otra cantidad de ejecutables Y de cosas que de nuevo les digo Nunca más yo les dije que se metieran a mover Eso, listo O sea, acá estamos viéndolos Si, acuérdese que usted ya sabe hacer cosas como CHMOD y eso Puede hacer modificaciones Incluso puede Creo que, no sé si ya se lo expliqué Ahorita hay unos ejercicios que utilizan eso Pero usted puede abrir eso en un sistema editable Que le permite Hacer modificaciones de esos programas y eso Acuérdese que la práctica hace al maestro ¿Sí? Yo no le estoy diciendo que no lo haga Yo aprendí haciendo muchas cosas Que ahí decía que no se hicieran ¿Y qué pasó con eso? Me tocó comprarme como tres computadores En ese proceso De aprender sin profesor Entonces, por eso le comento muy honestamente Si usted no quiere perder sus recursos computacionales Evite ponerse a inventar A no ser que esté comprometido con la causa Y diga, no, es que este es O sea, yo no pago una maestría A mí me gusta aprender solo dañando computadores Entonces, usted arranca por ese camino Lo respeto y lo comparto No lo critico Pero también quiero que sepa Que si usted se pone a inventar con eso Va a dañar eventualmente alguna cosa Y plata va a perder Entonces, no lo haga Eso yo ya lo hice por usted Con algunas otras cosas de eso Para ahorrarle dinero y tiempo en el técnico Bueno Entonces, ahora estamos ¿Dónde? Ahí acabamos de ver el contenido de ese lib Vamos a ver ahí PWD A ver dónde estamos Enter Entonces, ¿Por qué estamos todavía en el mismo lugar? Estamos en ningún lugar ¿Por qué razón? ¿Por qué le dimos LS Y el nombre de la carpeta que íbamos a ver? Listo Entonces, seguimos estando en el mismo lugar Ahora, nuestra misión Es saltar hasta descargas ¿Sí? Vamos a ir allá en un solo código En una sola línea de código Porque también quiero que les quede claro ¿Qué significa ser un buen programador? Ser un buen programador No significa sentarse ahí Como el personaje de Matrix Que les iba coordinando Pues dónde estaban los agentes Y eso Y perchorear números Y dar tecla y tecla No Ser un buen programador Consiste en hacer las cosas De la forma más corta Y eficiente posible Su código es bueno Su código es eficiente Cuando tiene pocos renglones O cuando usted logra hacer Una cantidad de cosas Con una mínima cantidad de esfuerzo Esto es básicamente la ingeniería Y una de esas cosas Pues es llegar a una carpeta Sin tener que dar 10 clics 10 Digamos Líneas de código 10 veces enter Sino con uno Vamos allá Entonces Escribamos CD espacio No, primero escribamos ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Entonces, LS Enter Listo Entonces, acuérdense Que lo nuestro Está en MNT Listo Para saber para dónde vamos Antes de llegar allá Pues entonces Vamos a ver Qué es lo que hay dentro de MNT Entonces, escriba LS Espacio Correcto Enter Super Dos carpetas Tenemos ahí Citocina y Guanina Entonces Vamos a una de ellas Escribamos Vamos a ver el contenido ¿No? Antes de meternos Porque vamos a ver si es esa Entonces, como lo vamos a ver Desde la carpeta Donde estamos Vamos a escribir LS Espacio M T ¿Qué deberíamos escribir ahí? ¿Alguien? ¿Se le ocurre algo? Ray al piso No sé ¿Cómo? Ray al piso No ¿Alguna otra Opción? No El es dash Es dash Correcto Diagonal hacia la derecha Y entonces Escribamos C minúscula Correcto Y entonces Muéstreme a ver Qué es lo que hay adentro Muy bien Tenemos Estas cuestiones De aquí Alguien que me ayude Con hacia dónde Debe dirigirse Hacia users Con mayúscula Entonces Dele flecha arriba Dele flecha hacia arriba Una vez Listo Y escriba Diagonal hacia la derecha Y ahora Escúcheme Con atención Va a hacer Lo que yo le voy a decir Tecla por tecla Mayúscula U Escriba Tabulación O sea Dele la tecla De tabulación La que crea ¿Cuál es? Tecla de mayúscula La que queda arriba Que es como una flecha Hacia la derecha Dele esa Esa es tabulación Listo Ya le dio Sí Dele otra vez Otra vez Escriba S minúscula A ver qué pasa Ay, ay, ay Espere Dele no Dele S Y otra vez tabulación Bueno Nota mental Tal vez Windows No funciona así Dele E-R-S A ver qué pasa Y dele enter A ver Oiga No funciona Tabulación ¡Guau! Bueno, eso es una dura Yo creo que estaba presionando Otra tecla Porque a mí sí me funcionó Y yo también Sí, a mí también Sí, a mí también A mí también me funcionó Vamos a ver Que está encima Que está arriba Del bloqueo De mayúsculas En la mía queda A la izquierda De la Q Listo O sea, tenemos que resolver eso Porque de verdad Esa es una parte Francisco Si tiene un papel Por allí cercano Dibújeselo Y se lo muestra No No Camilo Yo se lo mando al WhatsApp Le mando la foto al WhatsApp Ah, listo Súper, súper Vea Entonces ese es el autocompletar Es la cosa más importante Que usted tiene que conocer Porque eso le evita Muchos errores de ortografía O sea, la ortografía Acá es extremadamente Trascendental Entonces por eso Autotabular Le ahorra a usted Complicaciones Dele enter Profe, tengo una duda Sí Es que Pena interrumpir Donde íbamos en LSM MNT A mí solo me parece Citocina No, citocina Iguanina Eso está bien Bueno, esa carpeta Era un chiste Lo de citocina Iguanina Quiero aclarar Ah, yo dije Y yo que reyéndole El disco C Sí El disco C Es ese O sea, la unidad C Sí, no Era una expresión Y no No importa O sea, está bien Simplemente sale uno Está bien O sea, creo que es la primera vez En realidad Que veo que salgan dos directorios Ahí En MNT En mi experiencia Que llevo trabajando en esto Que se reduce a dos semanas Con este sistema operativo Es la primera vez Que vemos una CG Ahí No sé si a alguno más Le haya pasado Bueno, Camila Dele enter Listo Dele otra vez Flechita arriba Y escriba Diagonal hacia la derecha Y C A Y tabulación En mayúsculas C A mayúsculas Y tabulación Y dele enter Bien Bien ¿Qué es esta vaina? Queremos ver lo que hay en descargas Antes de eso ¿Tiene algo ilegal ahí? ¿Algo imprudente? ¿O alguna cuestión? No creo No, ahora No creo No, genial Justo lo que necesitábamos Para la ocasión Dele flechita arriba Otra vez flechita arriba Ah, no, no Ahí, ahí Otra vez abajo Flechita abajo Listo Y dele D mayúscula O minúscula W Dele tabulación Y enter Bueno Oh, Camila Por Dios ¿Qué es esto? Hay varias cosas ahí Parcial final de R Plancajero Primer en S Primer Bien Interesante Le parece Le pregunto ¿Está de acuerdo Con que Abramos El archivo EPF Que se llama Profesionales Patologías? Profesor Profesor, buenos días Qué pena ¿Sabes que usted puede repetir La última orden Es que no alcancé A Comerirla? Camila Flecha hacia arriba Por favor Eso La última orden Fue Ya cuando Encontramos El directorio De Camila El usuario De Camila Entonces Ahí ya nos metimos En la carpeta De downloads Que es la que queda Ahí en Camila Queda entonces Escritorio Descargas Todo eso Bueno Muy bien Camila Le pregunto Entonces Podemos abrir No sé Algo que Sea Que quiere abrir Usted Ahí Díganos Por favor No Lo que quiera Hoja de vida Díteran Hoja de vida Me interesa La verdad Porque me está Intrigando Un poco Ese zorro Punto JPG Bueno Entonces Como Me siento Intrigado Y usted Dijo Que lo que Quiera Entonces Escriba Zorro Punta JPG Pero no le va a dar Enter Solo va a escribir Zorro Punto JPG No, no, no ¿Qué es eso? ¿Zorro? ¿Zorro? ¿Dónde está eso? Pues yo lo veo ahí Escriba Z Tabulación Escriba Tabulación Listo Ahí está Y ahora Devuélvase Hasta donde dice LS Con las flechas Hacia la izquierda Flechita a la izquierda Ah, no No, esa no No me funciona Las flechas No, la de la izquierda Está dañada Sí Ah Con el mouse ¿O puede? Bueno, no Creo que no Intente con el mouse Pero creo hasta donde Se no debe Bueno, borre todo Y va a ser lo siguiente Vamos a tener Muy buena memoria Muy buena memoria Vamos a tener Todos los presentes Listo Espero que sean Unos tesos De la memoria Ustedes Con lo que van a ver A continuación Escriba Open Espacio Y entonces El primer directorio Al que tenemos que ir Es MNT Entonces escriba MNT Diagonal a la derecha Tabulación Listo Ahí para donde íbamos Users C minúscula Diagonal a la derecha Ahí Hacia Users Creo Con un mayúscula S Eso Tabulación Listo Ahí hacia Camila Ahí hacia Downloads Con D Mayúscula Inicial D Mayúscula Inicial Downloads Tabulación Listo Y ahora Escriba Z Tabulación Con minúscula Con minúscula Enter Command Open Not found Did you mean Command Open From Web Ah Es que Eso es Una imagen JPG Es una imagen Entonces De pronto No deja Por ser Una imagen Vamos a ver Un pdf Dele Flechita Arriba Y borre Hasta la zeta Vamos a ver Taler Listo A ver si le abre Con el Con el Vortis Y no me rindo Escriba T-A-L Eso Enter No Escriba Vamos a ver Si instalándola Nos funciona Que es lo que nos Vean Alguna forma De razonar Con esto Es leer Lo que nos dice La máquina Que hagamos Dice Intente Sudo apt install Y el nombre De la aplicación Entonces Vamos a ver Si podemos Instalarle El Open Entonces Escriba Sudo apt install Espacio Open Y dele Enter A ver La Clave Unable to locate Package Open Reading state Information Done Ah ah No lo instaló Dele Open Dele Escriba Open Y enter A ver Que pasa No Existe Bueno Sorpresa Eso se supone Que venía Con eso Estamos Conociéndolo Si estamos Conociendo Este Windows Porque Vean Yo les comparto La pantalla Para que vean Lo que les quería Mostrar Si Camila Por favor Deje de compartir La pantalla Continuar Listo Vamos a ver Acá Compartir Supongamos Lo siguiente Yo quiero llegar Están viendo Cierto Yo me meto Entonces A ver Primero Donde estoy Porque no tengo Ni idea Ah listo Estoy aquí Entonces Le doy Open Y quiero que me Habla De documents Que me abra Las clases Que me abra El 2019 Guión Dos Año de nuestro señor Que belleza De periodo Fue ese Y de ahí Quiero que se meta Que hay ahí Muestra Ver acá Me sale Cuando leí Doble tabulación Me salieron Las opciones Que habían ahí Y me salía Que están Las carpetas Genética Notas parciales Biología celular Y microbiología PDF Biología celular UNAL Y organización Reporte final UNAL Pues bueno Metámonos a ese Notas parciales A ver Que fue lo que pasó Entonces Vamos a abrirlo Con notas parciales Y entonces ahí Le doy Enter Y cuando pasa eso Pues entonces La máquina Espera un poco Pero normalmente En los computadores Que esto funciona Pues entonces Abre rápidamente Eso no se ve Pues porque no está Compartiendo la pantalla Ya les comparto La Nueva pantalla Que se abrió Inmediatamente Prácticamente Se abrió esta Pestaña Que ven acá Que muestra Unos reportes De notas ¿Sí o qué? Como benevolentes ¿Por qué? Pues porque este semestre Prácticamente Casi me muero Estaba más aporreado Que quién sabe qué Y para usted poner A perder a la gente Necesita gastar Un poquito de energía Por eso fue algo Que pasó Pues como que Yo no sé Mucha gente pasó ahí Con notas Muy altas cosas Que pasan ¿Sí o qué? Entonces Bueno ¿Cómo? Perdón Bueno Entonces Ahí Ahí está Esa es una forma De navegar A través de los directorios No sé si les quedan dudas Muchachos Vean Obviamente Si les quedan Muchas dudas ¿Sí o qué? ¿Cómo se resuelven Esas dudas? Navegando O sea Esto es una cosa Que se aprende Repitiendo y repitiendo Sí Tengo una pregunta Es que Yo quería Ahorita con lo de Camila Que ella quería Abrir una imagen Yo en descargas Tengo un PDF Tampoco se puede abrir ¿Cierto? Pues yo lo intenté Y no puede No porque es que Vean que el mensaje De error que le salía A Camila Era que no se encontraba La función O sea No está instalada Cuando fuimos a tratar De instalarla No funcionó Entonces Esto es para que Vean que Vamos a encontrar Indudablemente Alguno que otro obstáculo Esto es una cuestión Que era muy básica Pues muy de Muy de ejemplificar Pero También hay que recordar Que estamos trabajando Sobre Windows Y eso significa Que no vamos a tener A nuestra disposición Todas las aplicaciones De que esto dispone Nos va a tocar Ir haciendo adaptaciones De máquina Pues bueno Por eso Nos va a tocar Pues como que Ponernos A Profe A estudiar A ver Sí Yo abrí un Word Y no me apareció Ningún error Ni que requiera Alguna aplicación Con Open No Le di LS MNT El usuario O sea Lo abrió con el Camila Listo Vuelva a compartirnos La pantalla Por favor Camila Usted es Camila Alejandra No Profe Jennifer No pero Camila Erazo La que nos está Compartiendo Si es ella O no Extraño ver Sus caras Muchachos Que cosa tan increíble Bueno Camila Si es usted Camila Alejandra Sí Soy yo Que más Bien o no Bueno Sí Diagonal a la derecha Users Diagonal a Camila 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 Listo Downloads Hay dos Downloads y documents Por eso el de suena a eso E Y zorro A ver si nos funciona Dele entrae Díganos Díganos Qué pasó No No pasó nada Ni de por allá Creo que solamente Leyó Pues que sí estaba El documento Ah sí Bueno Lo pensaría A ver Voy a ver Si me consigo Un Windows Prestado A ver Si Aprendo Entonces A ver Cómo se hace eso Pero bueno Para nuestros intereses Es algo que es menor En significativo No nos estresemos Lo importante es que sepamos Navegar a través de esto Y que sepamos Aplicar los programas Ahora muchachos Para la próxima sección Que nos tomaremos Pues un ligero descansito Para la próxima sección Necesito que estén En el directorio E-direct Listo En el que descargaron ¿Sí? Necesito que se desplacen Hacia la posición En la cual se encuentra Ese directorio Ahí es donde Haremos Nuestro trabajo ¿Listo? A qué horas Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver A las Y veinticinco ¿Listo? Dentro de Catorce minutos Más o menos ¿Qué? ¿Quieren quedar? Pónganse a escuchar Musiquita O algo Hagan alguna cosa Productiva Chao